... Segundo bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, como les decíamos, tenemos en línea a un compañero al que estimamos mucho en lo que es su análisis de la realidad regional, pero también específicamente en el caso de la realidad de Chile y sobre todo la situación que se va a vivir este domingo. Es médico, ahora nos va a contar, me pidió que lo llamáramos un ratito antes justamente porque tiene un paciente dentro de un rato, así que vamos a tratar de aprovechar estos minutos con Pablo Sepulver Allende, que está del otro lado de la línea, en Santiago de Chile. ¿Estás en Santiago, no es cierto, Pablo? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, en Santiago de Chile. Bien, bien. Vos hace un año que te volviste a radicar en Chile, estabas en Caracas, ¿no? Sí, sí, hace ya casi dos años, en febrero cumplí ya los dos años, debería en 2020, empezando 2020. Bien, y nos conocimos en Buenos Aires en la oportunidad que viniste a una charla de derechos humanos, estaban los compañeros de la Iglesia de Santa Cruz. Sí, recuerdo. Pablo, estamos muy ansiosos, muy inquietos por saber qué es lo que va a pasar en Chile, necesitamos un Chile de este lado, de este lado de la mirada que venimos teniendo en la Argentina, de la mirada que tienen otros países de la región, sus pueblos, por lo menos, y los gobiernos que lo representan. ¿Cómo vos ves esa posibilidad para el día de la mañana? Bueno, aquí en Chile, en Chile, el contexto, digamos, político-social, que se ha configurado, pues, del llamado estallido social en la revuelta popular de octubre de 2019, bueno, habría que verlo en las dos dimensiones, la constituyente, el cambio constitucional que se está dando a través de una convención constitucional, que no llega a tener toda la soberanía, que bueno, tendría una asamblea constituyente, y tiene ciertas reglas que amarran un poco al modelo, y creo que abre mucha posibilidad a la gente, ¿no? Y está el tema presidencial, ¿no? El presidencial, que es este domingo que se dirige, bueno, viene a hacer la primera vuelta para el nuevo presidente, del presidente, y ahí, bueno, son cinco candidatos, ¿no? ¿Cómo van? Los, sí, cinco candidatos, y candidatas, y, bueno, según las encuestas, que también han fallado mucho en Chile últimamente, Sí, acá también, ¿no? Hemos dos años, nada bien. Acá también fallan mucho. Sí, han, ponen como favoritos a Gabriel Boric, que nos representa como una nueva federación, el Frente Amplio, que nació con las cortes del 2011, y que ya hace rato están en la política del diputado, hace ya varios años, y en alianza ellos con el Partido Comunista, y es como el gran favorito, y por el otro lado, en la derecha, está, bueno, hay dos candidatos, pero también le han dado como los favoritismos a uno que es el de la extrema derecha, ya un corte realmente fascista, que rellen los fascistas, ¿no? Cercanos a Vox en España, y así. No es preocupable que él salga realmente, que nosotros creemos que lo han inflado, de hecho, como un poco también para meter miedo, una forma de crear más masa que sea, bueno, que sea susceptible, ser fascista, se ha crecido, ¿no? Supuestamente el último lección se ha vencido a un 8%, se le daba menos, ahora, con todo esto que los medios lo han inflado bastante, posiblemente no gane, pero es aquel doble de lo que teníamos anteriormente. Y bueno, Gabriel, una segunda vuelta, si pasan ellos dos, yo creo que el candidato Gabriel Boric la ganaría con amplia mayoría, porque sí ha sido muy crítico, o sea, él es que tomó a tener históricamente el otro, el de la extrema derecha, la postura, bastante fascista, reivindicando la dictadura, revertizando los derechos humanos, y eso, las últimas semanas, dos semanas, lo han ido bajando, porque los medios suben a alguien y cuando quieren lo bajan. Entonces, las últimas dos semanas, creo que lo han querido bajar, fue una de las que yo creo que fue una forma de fascistizar una masa de la población, que es el tipo de ellos, que genera una masa más de extrema derecha, como lo que ahora, por ejemplo, el fenómeno Trump no está, pero tiene una masa bastante que él creó, ¿no?, que la provocó, más o menos algo así. Y Gabriel Boric, bueno, perdón, muy bien. No, que ese fenómeno, ese fenómeno parece ser un fenómeno que se da en muchos lados, acá en la Argentina también hay un fenómeno parecido al de Kast, que es el temerato que vos decís, con Javier y otros personajes de ese tipo, que tienen mucho de movida internacional de la derecha, con Steve Bannon en la cabeza, y toda esa runfla, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, y por el otro lado Gabriel Boric, que representa así, como una generación, los planteamientos no son una transformación tanto como uno se hiciera, o como se esperaba desde el estallido, que era, bueno, realmente cambiar, prácticamente raíz, el modelo económico, político, social, heredado de la actaura, no apunta tanto así, más en el discurso que en las propuestas, ¿no? Y, bueno, sí, tal vez la cierta garantía, por decirlo así, es que esté en una alianza con el Partido Comunitar, que, bueno, ellos siempre jaden más hacia la izquierda. Entonces, la verdad que, bueno, para mí es un poco, después de todo lo que sucedió en el estallido, no esperaba mucho más, no es del todo esperanzador en ese sentido lo presidencial, creo que en la Convención Constitucional se puede abrir bastantes más posibilidades de que en la nueva Constitución hayan reales tantos más profundos. Y Boric sí tiene una postura bastante moderada, creo yo, parecido a lo que han sido los gobiernos de la concertación, pero de esta llamada centro-izquierda socialdemócrata, pero de un fondo bajo el mismo sistema económico neoliberal, y un poco más a la izquierda, con un poco más de recaudación, más impuestos. En el fondo, al subir impuestos, tener una mayor recaudación y mayor inversión en lo público, pero no hay como un cuestionamiento a las relaciones de propiedad, o de transformaciones grandes, nacionalizar los grandes ejes de la economía nacional, que yo creo que es la clave, ¿no?, lo central, como Chile viene a ser el cobre, el litro, en su gran mayoría creatizados, y que, bueno, Chile tiene inmensas, grandísimas riquezas de su principal reserva mundial de cobre, y que ahora agarra un protagonismo, una importancia estratégica en el mundo global, porque la demanda de cobre se duplica, triplica, en esta década, por la transformación energética que viene en curso. O sea, es decir, la salida de la matriz energética del petróleo, o sea, de los combustibles fósiles. Entonces, ahora el cobre y el litro agarran muchísima importancia, y bueno, Argentina, junto con Argentina, Bolivia, y Chile, no, pero Chile, tenemos el 80% de las reservas probadas de litro, con un potencial inmenso. Y Chile y Perú de cobre tienen unos 50% de las reservas mundiales. Entonces, yo creo que debería, ojalá fuera un poco más apuntándose a eso, la recuperación, una política internacional, de integración regional, que se pensara de esa forma, pero la verdad que el planteamiento del gobierno que es donde empezó, de los candidatos que hay, simplemente mayor impuesto a las transnacionales, que bueno, históricamente no han pagado nada, se han robado, literalmente han dejado una miseria respecto a lo que se han llevado, ¿no? Y ahora sería para cobrarles un poco más, pero no un cambio en la traducción propiedad. Ya podemos que ahí han denacionalizado el cobre, ¿no? Que si ahora fuera nuestro, a esta altura Chile sería, o sea, tendría mucho más ingresos, estaría mucho más industrializado, porque además, este proceso de privatización en exportación de su materia prima, que se concentraba, ni siquiera antes de la historia se procesaba más cobre que lo que se procesaba. Exacto. Entonces ahora se llevan pura tierra. Bueno, me viene bien Pablo que haya citado a Salvador Allende, porque era tu abuelo, ¿no? Y eso es bueno decírselo a los oyentes y las oyentes. Ahora te va a hacer una pregunta a mi compañero acá de mesa, Rubén Fanesi. ¿Qué tal, Pablo? Ok. Compañero, un gusto. Claro, ¿qué tal? Y un gran abrazo. Un gusto igual. Bueno, la verdad que sacaste un tema que... Yo pensaba hacerte una pregunta, pero sacaste un tema fantástico, pero no, te voy a hacer la pregunta que pensaba primero, porque está ligada a esta coyuntura que es el domingo, ¿no? En Chile hay las elecciones, la participación en elecciones no es obligatoria, con lo cual ha habido en los últimos tiempos participaciones muy bajas. ¿Cómo se evalúa este domingo? ¿Hay un impulso de mayor cantidad de ciudadanos que quieran ir a participar en las urnas? Y en este punto, Boris realmente tiene un grado de atracción hacia esas personas, hacia ese pueblo chileno que durante seis meses estuvo en jaque a Piñera, con gravísimas consecuencias, inclusive por la represión. ¿Cómo se ve ese panorama con respecto a esa participación que va a ser tan necesaria? Sí, no he visto cálculos como tal, pero bueno, si hay un gran llamado a la participación, va a ir bastante más juventud de lo que ha ido históricamente. De hecho, bueno, de visito del cambio constitucional fue que llegó un poco más, un punto menos del 50%. No recuerdo si era entrecista por participación, que fue la más alta desde que el voto no es obligatorio, porque antes era obligatorio y luego los enviaron. Hace ya unos diez años, calculo, no estoy seguro. Pero desde que dejó de ser obligatorio ha sido la participación más alta. Después vino la elección, bueno, tengamos en cuenta que igual han sido elecciones en pandemia, ¿no? Pero yo calculo que esta puede rondar, pasar el 50%, pero lejos no. Sería una gran sorpresa que se acercara al 60%, ¿no? O sea, no sería mucho, mucho. Yo creo que podrá estar el 52%, 53%, máximo el 55%. Capaz que esa sorpresa y hay más, ¿no? Pero debe estar ahí rondando pasado los 50%, que ya sería para lo que es Chile respecto a lo que sin voto obligatorio es bastante. Y yo creo que sí, si hay un aumento de esa participación, en el grande día será por donde no hay participación de juventud, cosa que antes justamente era la que menos participaba. Y aunque Boreto atrae bastante juventud, pero diría que tiene, es más hacia sectores sociales medios, y no tanto hacia los sectores populares, digamos, pero que llega o que aumenta mucho, la verdad creo que no. En sectores populares hay mucha maquinaria de la antigua clase, de los partidos clásicos, y creo que Boreto tampoco llega a convocar a sujetos populares de los barrios, ¿no? Y de hecho su campaña es como muy dirigida hacia profesionales, como sectores medios, como muy hacia allá, no tiene un colegio popular. Te hago un acuerdo, Pablo, con respecto a lo que decís, y con respecto a lo que dijiste antes. ¿Será que esa moderación en la que cayó Boris en esa, en esa, en esa, digamos, en esa tibieza que no, no, no consigue llamar la atención de los sectores populares? ¿Será esa la, acá me corrigió Borella? Boris. Boris. De origen proata. Yo dije Boris. Inmigrante e inmigrantes de Chile. Lo primero que me salió fue, sí, sí, Boris. ¿Será esa tibieza a la que vos te referías, la que hace que no tenga tanta, tanta capacidad de atracción hacia los sectores populares más castigado? Yo creo que claramente sí. O sea, de hecho, o sea, a ver, el estallido social, el levantamiento de Sosurre del 19 que fue durante varios meses, que fue la pandemia la que más realmente la afectó, era, había, bueno, todos los sectores sociales en gran parte, pero había un sujeto popular allí muy presente, ¿no? De hecho, el más radical, el que estaba, en primera línea enfrentando a los carabineros, en fin, y esa gente se vio muy traicionada por Boris y por, sí, los sectores que representan primero el firmar el acuerdo de paz del 15 de noviembre, donde de una noche para otra se juntan los presidentes y las presidentas de los partidos políticos tradicionales y convocan a la nueva constitución pero con todas estas reglas que la limitan mucho, por ejemplo, no se pueden tocar los tratados de libre comercio, todos los foros para hacerlo, para lo que queda escrito en la nueva carta magna son de dos tercios, que es un foro supramayoritario que ha sido la piedra de tope de la antigua constitución, siempre fue el mayor escándalo para hacer los cambios, porque tener una mayoría de dos tercios, con las leyes electorales que tenemos, con el sistema político, es muy difícil llegar a esa supermayoría, entonces, ese tipo de cosas lo, bueno, y primero que no fue consultado, sino que ellos se juntaron de una noche para otra y lo anunciaron con bombos de tío y él fue el único, de hecho, el Frente Amplio, todo lo que él representaba, ahí se quebró, y él fue, él lo firmó como por su lado, su partido no lo consultó los partidos y de hecho le hicieron un juicio ahí, como que lo sancionaron al final por eso, pero eso lo perfiló dentro del estabilismo político como tradicional, lo posicionó él, yo creo que esa fue su aval para hacer la candidatura que es, aunque surgió bastantes meses después, pero eso fue como el visto bueno que me dieron, y después firmó él y otros de su sector unas leyes que aumentaban las represalias contra las manifestaciones, ¿no? O sea, criminales además, entonces el sector lo vio, lo ha visto con demasiada rabia, de hecho, fue una vez que estuvo cerca de donde eran las manifestaciones, lo reconocieron, bueno, no le pegaron, pero le, digamos, lo funaron, lo desee un escrache, digamos, lo mojaron, tiraron, lo insultaron bastante, y entonces creo que él no convoca a esos sectores, más que nada, justamente por eso, ¿no? Por haber transado en momentos claves, porque ese acuerdo salvó a Pellejo Piñera, evitó que se embocara una verdadera asamblea constituyente democrática plena, y nada, tanto se limitó realmente mucho las fuerzas que se estaban desatando, y creo que eso, creo en parte que no convoca a esos sectores, y, no sé, su forma de ser es también muy clase media, ¿no? Sí, sí, muy moderado en su discurso. Sí, es como una nueva generación de lo que ha sido la gente que vencida en el país y en el país. Terminan negociando, hablan de los acuerdos, la democracia, son los grandes acuerdos, no son las mayores, erigas, es como que si no, la democracia, y él lo dice así, la democracia son los grandes acuerdos, que es el mismo discurso de los últimos 30 años, los grandes acuerdos obviamente se hacen las puertas cerradas, se hacen de las élites, de los partidos, con la élite empresarial, y ya, o sea, no hay realmente una participación, una transparencia de las cosas. Bien, como decimos acá en la Argentina, Pablo, al pato se lo ve caminando y después vemos si es reingos o no reingos, ¿no? Claro, así es. Esperamos que, ¿qué pasa? Igual los ayolos discutió varios con gente del Partido Comunista, digamos, gente muy, pues, un partido más respetable de los que hay con una larga tradición, pero ellos sí le tenían fe y realmente la apuesta grande hubiera sido con Jardweck, pero perdió las primarias con Boris, bueno, ya todo el mundo general después de la batalla, ¿no? Pero decir que, claro, nunca debió haber ido con el liderazgo que él iba teniendo, Daniel Jardweck, que era alcalde del municipio, del Partido Comunista, de las luchas palestinas, en fin, era el favorito, una sorpresa que ganara Boris, era como el favorito así como, pero bueno, al final, bueno, la análisis era que nunca tendría que haber ido con ellos porque, en final, entonces, sí en la primaria y por esa sorpresa pero no, Jardweck era mucho mejor candidato y justamente sí convocaba a los sectores más populares y de una izquierda más transformadora, ¿no? que es tan centristas. Sí, sí. Ahí también está compartiendo con nosotros la charla la compañera María Belloni que seguramente te quiere saludar y hacer alguna pregunta. ¿Cómo está compañero? Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal María? ¿Cómo está compañera? Buenas tardes. Bien, bien. Quería hacerle una consulta sobre la prospección de la recuperación en caso de salir a erosos en estas próximas elecciones. Con respecto, en comparación digamos a lo que le tocó al gobierno popular nuestro en el 2019 de tener que comenzar un proceso de recuperación, de reconstrucción, de la devastación con la que nos dejaron hace los cuatro años de macrismo aquí en la Argentina. Bueno, la verdad que aquí claro, se va a recibir un gobierno con una crisis económica en curso que tiene que ver también mucho con la pandemia y la crisis global digamos que hay pero en términos de recuperar o sea de cambios estructurales de las relaciones de los últimos años no no creo que haya mucha diferencia como decía antes que no se está metiendo con las estructuras de propiedad sino más bien un poco más de recaudación vía reformas tributarias que son también tampoco dicen que son las más ambiciosas de la vuelta a la demócrita en términos de dictadura en el sentido que se quiere recaudar en un subconsciente programa de aquel plante es la recaudación de un 8% del Producto Interno Bruto a través del impuesto a la minería del impuesto a los superricos de evitar la evasión fiscal y otras medidas quieren recaudar eso los economistas oficiales dicen que muy ambiciosos pero no hay un proceso de por ejemplo que hemos planteado incluso los sindicatos del pobre que es eso la nacionalización o de nacionalización de recursos estratégicos entre los que está el cobre no tengo la cifra exacta pero todo lo que se produce de cobre ahora el 70% lo produce en mineras privadas pero nacionales pues chileno tendríamos mucho más de ese 8% de recaudación fiscal que propone Boris habría muchísimo este año con el precio de cobre se estarán llevando casi 30.000 millones de dólares y el precio de cobre va arriba porque este cambio de matriz energética requiere mucho el cobre la energía eólica los molinos llevan kilos de cobre igual con el litio el litio está empezando a tener ese boom lleva pocos años pero el cobre ya no hay industria mucho más alza entonces nos apunta a eso con el agua que es un gran tema y el agua digamos también es el único país que tiene privatizada el agua el único país del mundo el derecho al agua no necesariamente eso implica a que el agua sea un bien público es decir el derecho al agua puede ser que él le compre el agua a los privados y los que no le llegan agua los lleven en camiones aljiles de forma gratuita y hasta ahora no es gratis no se lo cobran el mar uno recupera el tema del mar que toda la pesca toda la biomasa marina también está privatizada en siete grandes industrias pesqueras y que han escuchado que él sabe de bajar esa ley por ejemplo derogarla y que son temas también constitucionales pero que también puede hacerlo por decreto simplemente por decreto podría borrar esa ley además todo el mundo sabe que es una ley sobornaron a la mitad del parlamento o sea fue un escándalo que se subió y todo de los correos de cómo les pagaron a cada uno y todo para que aprobaran esa ley entonces en esos temas creo que no se me hace mucho para recuperar ¿no? tal vez lo más avanzado que plantea es invertir más en el aparato productivo productivo como industrial tecnológico por ahí hay que ver cómo y decir realmente se hace y cómo bien Pablo sabemos que tenés un compromiso a las 14 así que vamos a ir cerrando te hago una última pregunta final como pensando que gane Boric porque si gana a la derecha ya sabemos que eso sería continuidad de lo que se está viviendo si gana Boric ¿cuál será su mirada con respecto a la región? su mirada con respecto a la Argentina su mirada con respecto a Bolivia Venezuela Cuba Nicaragua todo ese eje México que sería un progresista contra lo que son los otros gobiernos ¿no? bueno es uno de los temas que especialmente los bueno muchos nos nos tiene preocupados e indignados a la vez porque él repite en respecto a Latinoamérica estamos hablando Venezuela Cuba recientemente el tema de Nicaragua lo ven como o sea como él lo ha dicho ahorita en la campaña no reconoce las elecciones de Nicaragua o sea más allá de tu opinión personal o sea no porque con que va a ser que tú vas a continuar un proceso que bueno no hay ninguna evidencia donde haya habido fraude en fin a Venezuela también la que ha visitado o sea ha sido muy hostil históricamente no es nuevo o sea él era diputado no todavía diputado era hostil hacia Venezuela principalmente y Nicaragua y con Cuba por ejemplo en la familia protesta estuvo hace poquito en Cuba él también fue como que avalaba como que de una sociedad civil en Cuba es más que evidente igual que en Nicaragua y en Venezuela que todas esas protesta estaban bajo un financiamiento había todo un montaje de esos de estos nuevos golpes de nuevo tipo ¿no? de como lo que fue no sé en Ucrania ¿no? que en final como que asusan a través de redes y tienen financiamiento los líderes de movimientos en fin como bastante diferencias son muy distintos a los levantamientos populares como el de Chile o sea no ahí no vas a encontrar ningún financiamiento ni de ni de Venezuela como tampoco nada de Estados Unidos en estos otros sí vas a encontrar ese financiamiento y están documentados entonces él no se pone el discurso de ahí hablaba del régimen de Díaz-Canel habla de la dictadura de Nicaragua de los Ortega habla también de la dictadura de Maduro respecto a Argentina no lo he visto como tal pero tampoco se posiciona o sea tú dices realmente los medios ponen a Argentina aquí en Chile como un caso de un de todos un sacaso económico que ya o sea como que tampoco hay un reconocimiento de que durante la era Kirchner hubo un crecimiento de 8% se recuperó de todo el desastre neoliberal de Menem en fin que después bueno realmente no critican justamente el desastre de Macri ¿no? eso no lo critican más bien lo adjudican al peronismo al kirchnerismo más que nada entonces él no lo escucha hablar directamente sobre Argentina y sobre Bolivia tampoco pero tampoco por ejemplo condenando el golpe de Estado para Bolivia tampoco condena las atrocidades que hay en Colombia o sea él se enfoca mucho en Nicaragua Venezuela Cuba más recientemente pero no habla no habla contra Duque no habla contra el mismo como Estados Unidos en fin no entonces es muy selectiva su su ataque hacia procesos como como lo que mencionas y tampoco habla sobre México de digamos o sea en el fondo no tiene una perspectiva la que un americanista de unirse a los gobiernos progresistas para crear unidad la publicada y una integración no sin necesitar por eso el discurso bueno eso también es excepcional por eso digo repito por lo que dice al principio yo lo tengo más a pesar de las limitaciones que tiene la convención sino una asamblea constituyente pero creo que de ahí pueden salir realmente cuestiones más transformador se están discutiendo relaciones de propiedad relaciones bueno de transformación y alejarse de la matriz finochetista no es algo que está faltando si claro si la derecha salió muy muy derrotada ahí bien 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 pero la izquierda no llegó a sacar los dos tercios a pesar de que hubo entraron mucha gente incluso del movimiento social una gran sorpresa en esa elección a pesar de todos los que estaban contra y que salieran mucho un grupo muy grande de provenientes de movimientos sociales no de partidos de los partidos tradicionales digamos y entonces ahí ahí sí se ven más asustados por el tema constitucional que lo que sale en esa nueva constitución fuera realmente afectado a sus intereses mucho más que lo que plantea el plan de gobierno perfecto yo creo que sí bien pablo te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste ha sido muy clara tu exposición nos quedó muy clara la situación como se está viviendo nos sirvió para aclarar muchas este muchas cosas que se conocen aquí parcialmente vos lo profundizaste mucho y te agradecemos y te mandamos un abrazo muy fuerte muchas gracias a la orden un abrazo un abrazo un abrazo gracias gracias a luego fue pablo sepulveda allende compañero médico militante de la lucha popular en chile y nieto de salvador allende dale con la tandita y el noticiero carlito el pueblo con el pueblo de los